El viaje a París de la señora Harris es una nueva adaptación de la novela de Paul Gallico que narra la historia de una señora de limpieza que enviuda en los años 50 en Londres y se enamora perdidamente de un vestido de Dior. El viaje a París de la señora Harris es un cuento moderno que comienza en Londres de la posguerra de la segunda guerra mundial y sigue a Ada Harris, una mujer británica que se gana la vida limpiando casas. Ada se siente muy sola desde que su querido esposo Eddie desapareció en combate, pero no es de esas personas que se obsesionan con las desgracias o se quejan de sus circunstancias sino que prefiere mirar la vida con optimismo. Sin embargo cuando la pragmática Ada descubre un maravilloso e increíble vestido de Christian Dior colgado en el dormitorio de una rica clienta se sorprende sintiendo una punzada de deseo. Ada empieza a sentir el deseo de poseer esa etérea y preciosa obra de arte y hace todo lo posible por conseguirlo. Gracias. 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 Gracias.